¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, con la previa de lo que va a ser el principal evento que tenemos este fin de semana, al mismo tiempo el evento que abre toda la temporada, y donde también se va a estar disputando el primer título mundial de la temporada 2024. Veremos a Virgil Ortiz en su regreso enfrentando a Freddie Lawson, un ganés que vive en Chicago, que está con un buen récord, y es un hombre de boxeo respetable, y obviamente esa gran expectativa que existe para ver a Virgil Ortiz, un hombre que está con 19 peleas ganadas, 0 derrota, 19 knockout, tratar de empezar un nuevo camino en el piso Super Welter con todo lo que implica de desafíos para Virgil Ortiz. Ya le voy a hablar de esa pelea porque también tengan en cuenta de que en este evento, la principal preliminar, por fin vamos a ver a Ismael Barroso contra O'Hara Davis, un Davis que viene de vencer a Riston y que desde hace meses es el retador obligatorio de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, que en su momento debió enfrentar al Rolly Romero, el Rolly tuvo una lesión que le ha impedido pelear y lo han pasado a campeón en receso. Por esa razón, en esta oportunidad, en esta pelea, va a estar en disputa el título interino. Una reivindicación para Barroso que a sus 40 años sufrió lo que para muchos fue un despojo en aquella pelea contra el Rolly Romero, detenida por Tony Wicks de manera bastante rara, incluso hay acusaciones de manipulación del resultado de esa pelea. Hubo quejas y reclamos a la Asociación Mundial de Boxeo que en cierta medida viene a recomponer la imagen que quedó deteriorada tras esa pelea, otorgándole una nueva oportunidad a un venezolano como Barroso, que es una verdadera incógnita en esta pelea, también ya les voy a hablar de la misma. En la pelea estelar, obviamente que lo más importante es cómo se ve a Virgil Ortiz. Hay mucha expectativa no solo por su boxeo, no solo por lo que pueda demostrar en 154 libras, sino también por la forma en la cual responde su organismo, que se ha visto en riesgos recientemente por los problemas que padeció, una enfermedad rara, la randomiólisis, que posiblemente pudo haber tenido su origen en la deshidratación extrema. Lo decimos como una especulación porque esa enfermedad tiene varias posibles causas y una de ellas es precisamente la deshidratación extrema. Hablamos de un hombre que tiene un físico para pelear en esta categoría 154, incluso en el peso mediano, y que seguramente se estaba exigiendo de más para dar el peso en 147 y obviamente le pasó la cuenta. En un video anterior especulábamos que una de las grandes incógnitas es si se quedan 154 después de esta pelea, sigue para 160, como Robert García, el entrenador, lo dijo en algún momento, que no descartan la posibilidad de seguir de largo hacia el peso mediano. ¿Qué es lo que podemos ver en esta pelea? Un choque de estilos. Ya sabemos quién es Virgil Ortiz, un hombre que pega muy duro, que va rompiendo a sus rivales, especialmente con su golpeo ahí al cuerpo. Es un hombre que también golpea en los brazos, como lo suele hacer en algunos determinados rivales Canelo Álvarez, y que también va lastimando por esa, no solo precisión, sino por esa capacidad que tiene de conectar solamente golpes duros. No malgasta golpeo. Es un hombre paciente, Virgil Ortiz, que va trabajando la pelea de menos a más, esperando su oportunidad. Va acelerando a medida que van avanzando los asaltos y empieza a romperlos hasta que termina por noquearlos, fundamentalmente por su golpeo de poder. La duda cuál será, además de las posibles secuelas de la enfermedad, es el hecho de que hay que esperar si su poder de golpeo no baja a medida que va aumentando divisiones, algo que suele ocurrir con algunos pugilistas, con otros al contrario aumenta su poder, pero no sabemos cuál es el caso de Ortiz. Es el gran favorito para vencer a un Frederick Lawson, que es un hombre que tiene solamente tres derrotas, tiene un alto porcentaje de knockout, es un hombre agresivo, que pega muy duro, y que todas sus peleas las arranca poniendo presión a sus rivales. ¿Qué es lo que vi en sus peleas? Que trabaja con el jab, pero su golpeo, digamos, lanza a sus volados de manera muy abierta. Es un poco desprolijo en su ataque y suele presentar espacios muy amplios para recibir golpeo en contragolpe ante un hombre que pega tan duro y que siempre espera su oportunidad para conectar y noquear o lastimar como Virgil Ortiz. Me supongo que no más allá del cuarto o el quinto episodio, ya lo veremos en la lona, y es posible que esta pelea no avance más allá de la mitad. Quizás la capacidad que pueda tener de resistencia al golpeo Lawson lo pueda ayudar a avanzar un poco más, pero recuerden, perdió tres veces por la vía rápida, sus tres derrotas han sido por esa, y esta puede ser la cuarta. En las apuestas, las diferencias son astronómicas a favor de Virgil Ortiz. Vean ustedes que en algunas casas de apuestas hay que apostar 3.000 dólares para ganar 100, mientras que con 100 dólares apostados al batacazo de Frederick Lawson se pueden ganar hasta 1.360. Repito eso en algunas casas de apuestas, hay algunas que incluso hay que apostar más para ganar 100 dólares. Repito también en la apuesta básica. En las combinaciones, entonces ustedes pueden buscar o imaginar el asalto en el cual va a llegar el knockout y seguramente allí pueden ganar una buena cifra. Como sea, un favorito absoluto Virgil Ortiz y hay que esperar qué es lo que sucede después de esta pelea que se va a realizar obviamente en Las Vegas. También hay que tomar en cuenta la larga inactividad, son 17 meses, en agosto de 2022 fue la última pelea de Virgil Ortiz cuando venció por knockout a Michael McKinson y desde entonces ha estado padeciendo ese drama con la ragnomiólisis. Esperemos que se haya recuperado porque es uno de los púgiles que provoca mayores emociones por su tipo de boxeo que es en cierta medida espectacular, pero al mismo tiempo es un hombre que trabaja muy bien la parte estratégica. Él no se regala, se protege mucho y va trabajando de forma lenta, con mucha paciencia, ahorrando golpeo, hasta que empieza a lastimar, empieza a romper a sus rivales hasta que los termina noqueando. Los ha noqueado a todos y creo que va también noquear a Freddie Lawson. La gran duda, insisto, es lo que va a suceder después. Hay muchos que creen que no va a disputar títulos en 154 y seguramente va a seguir de largo para las 160 libras. Como sea, gran expectativa entonces para ver el regreso de Virgil Ortiz arrancando el año 2024. Y en la pelea semi-estelar, la co-estelar, un choque realmente difícil de predecir en términos de pronóstico. De hecho, no tengo pronóstico para esta pelea porque se enfrenta a enojar a Davis, que hace un buen rato es el candidato a pelear por el título de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Y un Barroso que ha estado padeciendo esas lamentables discriminaciones. No acusamos de que sean discriminaciones, a veces son involuntarias, pero existen. Y Pugil es como él que perdió aquella pelea detenida contra el Rolly Romero, que para muchos fue una suerte de abuso, que debió realizarse nuevamente, que debió ser nocontes, no haberle otorgado el título al Rolly o, de lo contrario, haber inmediatamente llamado a una revancha. Le salió ahora esta oportunidad y ojalá que la aproveche. Romero tiene ya 18 años de carrera profesional. Tiene un récord que no es tan extenso pese a los años que ha estado peleando, pero es un hombre que le da batalla a quien sea y que puede vencer a quien sea, como puede perder con quien sea también. Y O'Hara Davis es un hombre limitado en ciertos aspectos. Tiene un boxeo lento, es un hombre muy inteligente, que trabaja mucho con el jab, lo utiliza muy bien. Siempre lo utiliza el jab de la doble manera, para iniciar la ofensiva y también la defensiva, y siempre trabaja desde la segunda distancia. Se mueve muy bien sobre piernas y hace un boxeo táctico que hasta ahora le ha dado muy buenos resultados, lo ha traído a donde está, ahí listo para disputar un título mundial. En el caso de Barroso, es un peleador competitivo, agresivo, que le gusta ir al toma y daca, y que realmente es un verdadero obrero del cuadrilátero. Esta pelea va a llegar muy motivado. Yo creo que es una pelea que se presta para que él la pueda ganar, independiente de que, si se van a las tarjetas, siempre se va a ver mejor O'Hara Davis, porque es un hombre táctico y que trabaja muy bien. Le gusta trabajar asalto por asalto, mientras que Barroso va a salir a jugarse la pelea, a buscar aquel golpe que pueda lanzar a su rival a la lona, como sea va a tratar de ganar porque a sus 40 años ya le va quedando poca cuerda en el tanque y seguramente este es el último boleto para lograr algo. Sobre todo ir a esa anhelada revancha contra el Rolly Romero para demostrarle a todos que precisamente aquella pelea él la había ganado. Eso yo creo que va a ser un combustible, una gran motivación para que Barroso trate de ganar esta pelea y a sus 40 consiga entonces ir a esa nueva oportunidad de título contra el Rolly Romero, al cual yo estoy seguro que lo puede vencer. El Rolly estaría regresando en estos próximos meses para reivindicar su condición de campeón. Recuerden que es un campeón en receso y obligatoriamente deberá regresar para enfrentar al ganador de esta pelea, sea Barroso o sea O'Hara Davis. Es una pelea de impredecible resultado, no les voy a dar un pronóstico porque honestamente no lo tengo, para mí puede ganar cualquiera. En las tarjetas le veo mayores posibilidades a O'Hara Davis, pero cuidado si consigue Barroso alguna caída o quién sabe lograr algún knockout en algún momento de la pelea. Su boxeo es imposible de estimar en lo previo. Si llega con ganas y llega bien preparado, seguramente va a tener muchas opciones de ganar, pero hay que esperar a verlo en el cuadrilátero para saber qué es lo que trae el venezolano. Vamos a estar pendientes de esta pelea. Ustedes van a tener el sábado inmediatamente después terminado el evento, mi habitual análisis inmediato de lo que haya sucedido en una pelea que plantea también cosas interesantes para después de las mismas. Si gana Barroso, si gana O'Hara Davis, O'Hara Davis recuerden ustedes que está bajo contrato con Golden Boy, si llega a perder va a ser un descalabro porque realmente apostaron mucho a este O'Hara Davis para que sea después rival de Ryan García. La idea era después enfrentarlo a Ryan para que Ryan disputara este título. Como ustedes saben, Ryan García pidió o ordenó a su equipo que gestionara una pelea con David Haney y eso es lo que viene para Ryan. Basado en eso, entonces, lo que habrá después de esta pelea es un choque contra el Rolly y Romero que puede caer para cualquier lado. Por eso es tan interesante el resultado de Barroso contra O'Hara Davis. Y por el otro lado, Virgil Ortiz, entonces, lo que pueda suceder que no le juegue una mala pasada a la enfermedad, que haya algún tipo de rebrote de la misma, esperemos que esté totalmente recuperado y al mismo tiempo cómo se siente en 154 libras si no ha tenido que forzarse también en esta división para dar el peso y decide seguir o de lo contrario sale a buscar algún título en una división que se pone caliente. A 154 libras con la llegada de Errol Spence, con la llegada de Terence Crawford, la presencia aún de Jermel Charlo que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo y ni que hablar la del australiano campeón de la OMB Kinsu, hay material de sobra para imaginar grandes peleas teniendo a Virgil Ortiz como uno de sus protagonistas. Por eso vamos a esperar entonces con mucha expectativa lo que suceda este sábado en Las Vegas.